Puertita que yo abría Puertita que yo abría Y no podía escapar Más puertas aparecían Y no podía escapar Más puertas aparecían Yo quiero verte Yo quiero verte Ya no te veo Qué mala suerte Señor negro Tú me largó Ay, mira, mira, mira Fantita pasó Lo rey, lo rey, lo rey, lo rey Lo rey, lo rey, lo rey, lo rey Lo rey, lo rey, lo rey Mira esa itamita Tanta flamenquita Que de la cueva Soy familia, no me quiere Ay, puertita mía, muero Por ella yo quiero verte Yo quiero verte Ya no te veo Tal, laik, 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 la Tag取 Ay, yo quiero ergate Quiero perderte que tú me llevas más rastradito Por un camino sin perder que de este sueño Que de este sueño no me despierto sin tocar riñón Ay no me despierto sin tocar riñón Dale esa amiga con melón de mi papá Dale ¡Viva Granada! ¡Pauli! ¡Viva Granada! ¡Viva Granada!